Los acontecimientos que desembocaron en el tristemente célebre enfrentamiento a balazos conocido como la masacre de Kansas City comenzó una tarde de abril de 1933 con los prisioneros de la penitenciaría federal de Leavenworth, Kansas y los prisioneros de la penitenciaría federal de Leavenworth, Kansas City y los prisioneros de la penitenciaría federal de Leavenworth, Kansas City y los prisioneros de la penitenciaría federal de Leavenworth, Kansas City y los prisioneros de la penitenciaría federal de Leavenworth, Kansas City y los prisioneros de la penitenciaría federal de Leavenworth, Kansas City La masacre de Kansas City Con la actuación estelar de Dale Robertson John Arthur Niño Bonito Floyd Edad 31 años Nacido en Akenes, Oklahoma Prófugo, asaltante de bancos Conocido como el Robin Hood de los Cooks y Gills Adam Rigetti, edad 28 años Extraficante ilegal de alcoholes Y jugador de la ciudad de Oklahoma Entrañable amigo del Niño Bonito Floyd Frank Jelly Nash Edad 41 años Otro buen muchacho de Oklahoma Creí que no podría subir la maldita colina Ayudados e instigados por Nash El trío soñaba con fabulosas ganancias Sin embargo, las cosas no les resultaron muy bien que digamos ¿Qué tal, Chuck? Hola ¿Vas a robar el banco? Bonito día para hacerlo, Homer Arriba las manos todos Vamos, vamos, no les haremos daño Quédense quietos Ahora Empieza nuestro negocio ¿Promete? Bien Muchas gracias, señores Muy agradecidos Aparece el maldito ejército ¿Cuántos policías son? No son policías ¿Cómo que no son policías? Te digo que no son policías Escuchen Arrojen sus armas Y salgan con el dinero Pues, ¿quiénes son? No lo sé ¿Qué haremos? Sé lo que no haremos No les daremos el dinero ¿Qué haces? Ya te darás cuenta de lo que pienso hacer Ustedes, cúbranme Sí ¿Listos? Listo Alto el fuego, alto el fuego Si es el niño bonito Floyd ¿Carpis? Sí, soy yo ¿Por qué asaltaste nuestro banco, Chuck? Oye Por poco nos matan La pandilla de Carpis Barker Muchachos ¿Cómo están, eh? ¡Ey! ¡Ey! ¿Cómo es posible que se hagan? ¿Qué hagan? Alvin Orle Creepy Carpis Nacido en Montreal, Canadá En 1908 Entre la lista De los 10 hombres Más buscados Por el FBI También encabezando La lista Doug y Fred Barker Hijos de la infame Ma Barker Y el chofer De la pandilla Larry DeBow Maleante conocido Como el brazo fuerte De Detroit ¡Vámonos! ¡Deprisa! 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 Durante los siguientes días La recién formada pandilla De Carpis Barker Y Floyd Causaron destrozos En tres estados En solo 10 días Sustajeron más de 200 mil dólares De los bancos de Oklahoma Arkansas Y Missouri Y por eso tuve que entrar yo Melvin Purves Agente de la policía federal Señor Purves De Oklahoma City Star ¿Vino a ver al gobernador, señor? Sí, hijo Así es Dice que tiene una pista Sobre el paradero Del niño Borito Floyd ¿Es cierto, señor? Lo único malo De las pistas Es que para cuando se siguen Los pollos Ya han dejado el gallinero ¿Cómo remediará Todos estos robos A los bancos, señor? ¿Tiene un plan? Señor Staff ¿Cree usted acertado Que se lo dijera Antes de ocuparme De los forajidos? No, señor Creo que no Les prometo una cosa Cuando quiera revelar mis planes Ustedes serán los primeros En saberlo Buenos días Gracias, señor Solo eso pido, señor Solo eso Nos esforzaremos Estoy seguro De que lo harán, capitán Gobernador Verne Señor Purvis Qué gusto en verlo Lo esperábamos Gracias Le presento al señor Ivers Presidente de la Asociación Bancaria De Oklahoma Mucho gusto, señor Ivers Ya, el señor Jackson De nuestra fuerza policial Capitán Les presento a mi asociado Sam Crowley Mucho gusto Para empezar esta plática Señor Purvis Debo decirle que me molesta La actitud indiferente del buró Hacia esta epidemia De atacos a los bancos No considero que sea indiferente La actitud de J. Edgar Hoover Señor Ivers La situación le preocupa Al gobernador Como a usted Y como a mí Por eso estoy presente Yo también Por eso estoy aquí Entienda Caballero Se lo suplico Tengan la bondad De sentarse Señor Purvis No quisiera Que malinterpretara Lo que voy a decir He discutido este asunto Con el capitán Jackson Que ya se prepara Para arremeter Contra esos bandidos Así es Sabemos donde están Y vamos por ellos ¿Le parece buena idea Capitán? Sí Me parece buena idea Lo tenemos bien organizado Cerraremos todos los caminos De Cuxon Hills Y haremos una redada Pasando por toda esa maleza Creo que cometerán El mismo error Que con la pandilla Burrow Derribarán unas cuantas bardas Quemarán establos Y tal vez Espantarán el ganado Pero atrapar a niño bonito Floyd y su pandilla No podrán hacerlo No me preocupan las bardas Caballeros Les comunicaré Cierta información Altamente secreta Que les suplico No salga de esta habitación Hemos sabido Donde se encuentra Niño bonito Floyd Desde hace cuatro días Podríamos haber entrado Contra él De haberlo querido Pero no lo hicimos Por una buena razón Nuestros operadores Nos han estado informando De los movimientos De otro grupo De hombres tan importantes Como niño bonito Floyd Hombres como John Dillinger Babyface Nelson Wilbur Underhill Homer Van Meter Y otros semejantes Todos se han movido En dirección de Cookson Hills Estoy dispuesto A apostar mi vida Y mi reputación A que todos acabarán Tomar parte Señor Purvis Seguramente encontrará Usted algo Para el capitán Jackson Y sus hombres Sin duda Gobernador Cuando estemos listos A subir a esas colinas Entonces necesitaremos Cuanto hombre Y cuanto apoyo Exista En ese momento Necesitaré El capitán Jackson Gracias señor Purvis Le agradecemos mucho Que confíe en nosotros A usted señor Espero que cuando termine esto Caballeros Todos podamos decir Que logramos La mayor redada De enemigos públicos De la historia americana Espero volverlo a ver Ha sido un placer Señor Ivers Capitán Creo que lo resolvió Muy bien señor ¿Gren? John Herbert Dillinger Edad 30 años Asaltante de bancos Asesino Experto en fugas Enemigo público Número uno Homer Van Meter Edad 33 años Nacido en St. Paul Minnesota Obtuvo libertad condicional De la prisión estatal De Michigan City El 19 de mayo De 1933 Asaltante de bancos Y pistolero Harry Perpont Edad 27 años Bien parecido Irascible Exconvicto Con un récord Violento de prisión Lester Gillis Alias Babyface Nelson Edad 25 años Pistolero psicópata De Chicago Con rostro De infante Consentido Wilbur Underhill 36 años Debido a su actividad Criminal Se le conocía Como el terror Triestatal Les diré una cosa Tengo 500 dólares En el bolsillo Que afirman Que mi auto Le ganará A ese pobre Ford Hasta el patio De Floyd Llegaré antes De que ustedes Metan primera De acuerdo Lester Queda aceptada La apuesta La apuesta La apuesta La apuesta ¡Gracias! 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 ¿Qué estás haciendo? ¿Estás loco? ¿Te has vuelto loco? Por poco me matas al dar la vuelta así. Hiciste trampa. Te tenía vencido por más de una milla. 500 dólares, babyface. No me llames babyface. No me gusta que me digan babyface. Que nadie me diga sí. Lo sabes. No me vuelvas a decir babyface. Ya te lo he dicho. ¡Maldito Lester! Debería deshacerte la cabeza. ¿Por qué te pones tan nervioso, Johnny? Solo buscaba mi cartera. ¿Por qué será? Que todos malinterpretan al pobre Lester. ¡Cállate! Te pagaré. Siempre pago mis deudas. ¿Nunca piensan madurar? ¡Es John! ¡Cállate! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Ven Lester, vamos a tomar unos emparedados. Me siento mucho mejor con tus 500 dólares. Ves al diablo. ¡Hey Johnny! ¿Qué tal? ¡Qué gusto verte! ¿Cómo estás? Así que si juntamos todos nuestro dinero, significará mayor botín para cada uno de nosotros. ¡Oye! ¡Dima, linda! ¡Tráenos más cerveza, por favor! ¡Sí! ¡Trae más cerveza para todos! ¡Gracias! ¡Ah, muy bien! Me da gusto ver que encuentran sentido a lo que les digo. Como están las cosas ahora, de ningún modo podemos gastar ni la mitad del dinero robado. Es un hecho. Los malditos bancos toman los números de serie de todos los billetes arriba de 10 dólares. ¿No es así, John? Gracias a nosotros lo hace, ¿no? No veo por qué debemos darle todo nuestro dinero a Nash. Como te hemos tratado de decirle, Lester. Entre más dinero vendas, tendrás mejor precio. Hasta para ti debe tener sentido. Debería. Entonces, con el dinero que trajeron ustedes, tenemos más de 500 mil dólares en billete grande. Y con esa suma, creo lograr conseguir 50 centavos por dólar. ¿50 centavos por dólar? No sé qué piensen ustedes, pero yo no quiero tirar la mitad de mi dinero. Podríamos conseguir mejor trato que 50 centavos por dólar. Eh... Tranquilo, Lester. No me digas que me tranquilice, Wilbur. Oye... Lester... Si un cuarto de millón en billetes limpios no te basta... Mejor trata a solas. Sí, me parece que es mejor. Como yo lo veo, aquí no se gana nada. ¿Qué quieres decir con eso? Sí, Nelson. ¿Qué quieres decir con eso? Puedes tomarlo como tú quieras, Alvin. Lester, eres un demente. Babyface. ¿Por qué no te sientas? Yo también tengo derecho a hacer preguntas, ¿no? Quiero estar seguro de que todos recibamos lo justo en esto. A mí me parece muy bien. Lester se está preocupando por el bien de todos. Sí. ¿Qué tiene de malo? De acuerdo, Lester. Entendemos lo que piensas, pero mejor siéntate para que podamos continuar. Sigue, Frank. Pues, como les decía, me parece que con el dinero que todos seguiremos recopilando es esencial esta clase de operación. Fíjense. Cuando nuestros contactos sepan lo que pueden esperar de nosotros, podremos tratar sobre un precio mayor. Suena lógico, Frank. Está bien. De acuerdo. Saldré para Kansas City mañana, y nos veremos en dos semanas en Hot Springs para repartirlo. ¡Bueno! ¡Salud! Señor Purvis, además de nosotros tenemos a Dillinger, Carpiz y Babyface Nelson. Bien, Sam. Creo que empezará la cosecha. Busca a 30 de nuestros mejores agentes, que los equipen con chalecos a prueba de balas, metralletas, todo. Luego avisa al Capitán Jackson que nos encuentre antes del amanecer mañana cerca de Eakins, en el crucero. Que lleve cuanto hombre tenga, y tal vez sería bueno que llevara a la Guardia Nacional. Podría ser... necesaria. Nos atraparemos al amanecer. Sí, señor. Dave, con el Capitán Jackson. ¿Cómo vas allí, Frank? ¡Acabado! Todas cartas. ¡Claro! ¡Claro! Mmm... No sé nada. Sé cuando algo te preocupa. Oye... Siempre discutimos las cosas. Todo no siempre será así. ¿Cambiará? Estás tan seguro del plan de Frank. Porque conozco a Frank. Sé que resultará... ¿Me oyes? Ya. Ya. Tranquila. Está mejor aquí que allá adentro. ¿Qué pasa, Frank? ¿Barque resultó demasiado para ti? ¿Tú sabes que alguien le haya hecho algún bien? No. Nunca. Oye, Creepy. ¿Cuántas veces te he dicho que eso no puede? Oye, tío Frank. Mmm. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Dónde está mi parte? ¿Quieres tu parte? Ve adentro y pídesela a Old Creepy. Él tiene tu parte. Vaya, socio, que resultaste. ¿Ah, sí? ¡Ey! ¡Está progresando! Es un tigre, ¿verdad? Ven acá. Igual a tu padre, ¿eh? Ya basta. Es hora de que Jimmy se vaya a dormir. Buenas noches, papá. Buenas noches, hijo. Despídete del tío Frank. Hasta mañana, tío Frank. Hasta mañana, put put. Y ahora vámonos a dormir. Que duermas bien. Gracias. Frank. Respecto al plan... Resultará, ¿verdad? No resultó. Junio primero de 1933. Amanece. En un crucero abandonado 40 kilómetros al sur de la granja de Florida. No debería estar aquí ya el Capitán Jackson, señor. Muy buena traición, Sam. El Capitán no está aquí porque no fuese a su intención. Quiere atraparlos sin nosotros. Vamos. Vámonos. 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 Los tenemos rodeados, ¿no? Pero les avisaremos primero. Por si se rinden, puede haber mujeres y niños adentro. ¿Previenes a una cascabel antes de matarla? Sí. ¿Todos listos? ¡Porto! ¡A las ventanas! ¡Trupe el vidrio! ¡No! ¡Trupe el vidrio! ¡No! 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 ¡Infelices bastardos! ¡Cobardes asesinos! ¡Trajeron a todo el maldito ejército! ¡Lexter, métete! ¡Está toco! ¡Vámonos! ¡Métete! ¡Métete! ¡Quítate de la ventana! ¡Vamos! ¡Al sótano! ¡Vamos! ¡Pronto, al sótano! ¡Pronto! ¡Vámonos! 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 ¡No! 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 ¡Está muerto! ¡Adios! ¡Olvídenlo! ¡Está muerto! ¡Vámonos! 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 ¡Diríganse a los automóviles! ¡Tú, quítate de la ventana! ¡Vámonos! ¡Ángel! ¡Ángel! ¡Vámonos! ¡Dame! John, el establo queda por allá. Frank, el dinero. Los alcanzaré en un momento. Linda, tú y Jimmy estarán bien aquí. No se muevan y nadie les hará daño. ¿Oíste? Sí. Cuídense. No hacen fuego desde la casa. Estarán recargando. ¿Estás loco? No todos estarán recargando. Estén abiertas. ¡Rápido, a los autos! Tal vez tengas razón. Well, let's go. Well, let's go. En estas colinas nunca los alcanzamos. ¡Oh, diablos! ¿Por qué no te callas? ¡Oh, diablos! Buenos días, señor Purvis. ¿Es su auto el que está allá, capitán? Pues... el condado me lo compró. Sí, es mío. ¿A cuántos mataron? Bueno, no dejamos de disparar, se lo aseguro. La cosa es que escaparon, ¿verdad? Bueno, escaparon... unos cuantos escabulleron. Idiota. Grandísimo idiota incompetente. Gracias a su brillante idea, es probable que hayamos perdido la única oportunidad que teníamos de atrapar a esos hombres en una sola operación. Mi pistola, Sam. No entra a esa casa, podría haber algunos hombres arrastrándose por ahí. Gracias a su eficiente labor, estoy seguro de que no quedará uno. Bueno, ¡largo, largo! ¡Larry Bowen! ¡Larry Bowen! ¿Sam? Parece que somos los únicos. Cplón. ¡Larry Sharpie! churchして ¡Larry Sharpie! Por favor, no disparar. No podemos matar. Por favor, nadie los dañemos. Por favor, traiga al niño. Vengan. Supongo que no queda nadie ahí abajo. ¿El niño está bien? Vamos a la otra habitación. Está bien. Usted ha de ser la señora Floyd, ¿verdad? Y tú, has de ser Jimmy. Sam, ve afuera. Y no dejes que el Capitán Jackson entre a la casa. Quiero hablar con la señora Floyd. Sí, señor. Sé quién es usted. Es ese agente maldito, Melvin Purvis. ¿Es verdad? Sí, lo es. Intentó matar a mi padre. ¡Quiso matar a mi papá! ¡Quiso matar a mi papá! ¡Ya basta, Jimmy! ¡Ya basta! ¡Eso no ayudará a nadie! Tu padre está bien, hijo. Logró escapar. Acá están. Arresta a los dos. ¡No, no! Lo siento, señor Purvis. Di orden de que no entrara, Jackson. Usted no me da orden, señor Purvis. Que detengan a estas personas. Bien, adelante. Haga su arresto. Pero en cuanto acabe, informaré al gobernador y a los periodistas como falló usted en esta operación. Gracias. ¿Por qué nos detenemos aquí, señor Purvis? Mmm. Quiero hacer unas compras, Sam. Que nos esperen los demás. Sí, señor. ¿En qué puedo servirles? Pues, verá... Busco un obsequio para un niño. Un niño que se porta muy bien, además. Ya sé cuál. Envuélvame ese camión rojo de bomberos. Sí, señor. Bueno, las donas tienen buen aspecto, Sam. Seguirán para un joven. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no, no. No. No, no, no. No, no, no. Bueno, no. Ahora... una vez que esté envuelto quiere enviarlo a... a este joven a esta dirección. Con gusto. He leído sobre usted en la prensa. Usted es el agente federal Melvin Purvis, ¿verdad? Así es, hijo. ¿Qué le pasa? He visto fotos de Purvis. Usted no se parece. Sí. Pues no soy responsable de eso, ¿no? Cobre el auto de bomberos y las donas que disfrutaremos camino a casa. Gracias, señor Purvis. De nada, hijo. ¿Quiere decirme a quién le envió ese regalo, señor Purvis? Al joven Jimmy Floyd. Me imagino que para esta hora el chico necesita alguna sorpresa, ¿no? ¿Qué quieren? Venimos a ver a Miller. Vamos a ver. ¡Gracias! 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 ¡Nuestro hombre! ¡Vaya, vaya! ¿Quién llegó? He leído sobre ustedes en la prensa Jelly pensé que no vendría Y Ben no fuiste el único Él es Chuck Floyd y Adam Ricchetti ¿Cómo le va? Señor Riquetti, ¿cómo está? Con qué niño bonito, Flor, ¿eh? ¿Es tan bueno como dice de usted, niño? Depende a qué se refiera. ¿Con qué depende, eh? Sí. Me place, me gusta. ¿Ese es? No es mi almuerzo. Pues a trabajar. Allá, mire. ¿Cuánto me traes, Jelly? Más de 200 mil dólares. Ay, es mucho dinero. Ponlo aquí y déjame verlo. No, sí. ¡Qué maravilla! Y qué agradable al tacto. Sí. De acuerdo, vamos. ¿A dónde? A ver, al hombre. ¿No supondrás que manejo esto yo solo? Antes de ir a cualquier parte, quiero saber de qué se trata, amigo. Tranquilo, Jelly. Te lo contaré en el camino. ¿Vienes o no? Andando. ¿A dónde van ustedes? Con los billetes. No, tratamos con Nash. Solo Nash. Vic, enséñales el club. Disfruten de la hospitalidad. Creo que saldrá bien, Chuck. Atenderé nuestro asunto y te veré aquí. Además, si yo no vuelvo, piensen lo que se divertirán incendiando el antro de este hombre. Sigue sin gustarme, Frank. Pues menos mal que no hace falta. Oye, Miller. No me gusta este convenio ni me gustas tú y te daré un consejo. Cuida lo que dices conmigo. Te hablaré como me venga en gana. Tu reputación para mí no vale nada. Bien. Te enseñaré mi reputación. ¡Cálmense, cálmense, quieren! No tiene que gustarte para comerciar con él. Sí. En eso tienes razón. Y no tendré que verlo con tanta frecuencia. Tú espera aquí, Frank. Yo volveré al hotel. Si no regresa en una hora, llámame. Está bien. Toma tu protina para que te planches el traje, gorila. Te daré un buen consejo, Jelly. Que no se me acerque ese campesino. Vámonos. ¡Vámonos! Damas y caballeros, la dama que ustedes esperaban, la gran Sally Strand. Am I blue, am I blue, paint these tears in my eyes, telling you. Was a time, I was his only one, but no one, a sad and lonely one. Lonely was I being, till today, now he's gone and with me am I blue. Lonely was I being, till today, now he's gone and with me am I blue. Lonely was I being, till today, now he's gone and with me. Lonely was I being, till today, now he's gone and with me am I blue. Lonely was I being, till today, now he's gone and with me am I blue. Lonely was I being, till today, now he's gone and with me am I blue. Lonely was I being, till today, now he's gone and with me am I blue. Lonely was I being, till today, now he's gone and with me am I blue. Lonely was I being, till today, now he's gone and with me am I blue. Lonely was I being, till today, now he's gone and with me am I blue. Lonely was I being, till today, now he's gone and with me am I blue. Lonely is gone and with me and my love me. Lonely is gone and I read you, fool. Unfortunately, no one of you have gone and with me. Lonely was gone and with me. Lonely was gone and with me. Lonely was gone and with me... Lonely was gone and its keys on the rails. Lot of depression... Lonely's pain and with you... Lonely is gone and with you a young girl. Lonely's hay, tell yesterday, right over here, 해. Está bien. Debo maquillarme para mi siguiente número. Ya, ¿cómo? Ven a mi camerino. ¿Es todo? Sí, señor Lassia, es todo. 500 mil dólares. No está mal. ¿Mal? Medio millón de dólares, no está mal. Y podrá ver más de dónde vienen. Los amigos de Frank son niños malos. Dillinger, Floyd, Babyface Nelson. Quisiera que le hubieras visto la cara cuando le expliqué la operación. ¿Qué? Le expliqué la operación. Este hombre habla de entregar mucho dinero sobre una base regular. ¿Quieres saber de qué se trata? Discúlpenos. Oye. Bel, algún día tu boca te va a meter en problemas. Oye, Johnny. En realidad me estoy angustiando. Sí. De bien, Ash. 25 por dólar. Espera. Dijiste que en este trato habría clase. Y así será. Dile. 50 centavos. Mi última oferta. Trato hecho. Está bien. Pero aclaremos esto. La operación involucra a personas muy importantes. Así que a menos que olvide lo que... ...Bern le dijo. Será la última vez que tratemos. ¿Entiende? Señor Lazia. Acabamos de cerrar un trato. Así que no se preocupe por mí. Está bien. A trabajar. Abre, Choc. Soy yo. ¿Vuestra parte? Así es. Y hay más en el auto. Este jelly volvió a pegarle. Óyeme qué forma de tratar el dinero trayéndolo en esta bolsa. ¿Sabes qué, Frank? ¿Qué cosa? Ese Miller tiene razón en lo que dijo. ¡Qué sensación para el trato! Te daré un trago. Lo necesito. No es difícil tratar con esos tipos. Basta sostenerse. ¡Qué noche! ¡Qué horrible noche! Por nosotros. Espero que no les moleste que interrumpa la festividad. ¿Cuál es tu prisa? Oh, Choc. He vivido cuatro años sin compañía femenina. ¿Comprendes? Ah. Y no sé cómo esté Francis, pero yo estoy algo inquieto. Así tendré una semana con ella antes de que se presenten los demás. Frank. Un obsequio para Francis. ¡Ah, Choc! ¡Eres único! Bien. Nos veremos en un mes. Sí. Y cuídate. Ajá. Adam. Conduce con cuidado. Suerte. Igualmente. Ajá. ¿Sabes qué, Adam? ¿Qué? Esto va a ser formidable. Ajá. Solo hay algo que me disgusta. ¿Qué es? Tener que tratar con ese maldito Miller. Te diré algo peor. ¿Sabes quién está con él? Betty. ¿Qué pasa, Sam? Acaban de localizar a la esposa de Flaminage en el área de Hot Springs. Parece que alquiló una casa bajo un nombre falso. Frank y los demás, no se sabe nada, señor. Es curioso lo que pasa con estos personajes. No importa lo atrevidos, ni lo cobardes que sean, ni que huyan. Se aferran siempre a sus mujeres. Y a veces se descuidan. En este caso es probable. ¿A dónde vas? ¿Vamos a Hot Springs, no, señor Porris? Por supuesto. Cuando me traigan los pasteles, ni termine con este estupendo platillo. Come, Sam. Hola, señor Porris. Buenos días, ¿no, eh? ¿Hay novedad? Un hombre entró hace una hora, pelirrojo, con anteojos y bigote. No parece de los nuestros, señor Porris. ¿A qué caso entró? La tercera, a la izquierda. Será mejor que esperemos a ver qué pasa. Buenos días. Gracias. Leche, azúcar y... Y pan. Ahora vuelvo. Adiós. ¿Cómo estás, Frank? ¿Qué hagan? Adiós. Adiós. ¡Gracias, Frank! Adiós. 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 ¿Estás, Frank? ¡Apréndelo! ¿Qué diablos está pasando? ¿Qué buscan conmigo? ¿Sabes, Frank? Se ves mejor con ella. A ver si encontramos el dinero. Bien, Johnny. ¿Qué es tan importante? Los federales aprendieron a Nash en Hot Springs. Lo llevarán a Leavenworth. Gracias, Sam. ¿Y qué? ¿Eso contestas? Pues, gracias a ti tenemos problemas. ¿Problemas? Ajá. ¿Cuál es el problema? No te molesta que Nash pase mucho tiempo con Purvis y sus agentes, ¿eh? No. No me molesta. No tenemos que preocuparnos por él. Ah, eso piensas tú. Pues, amigo. Eso me alivia mucho. No te alteres, Johnny. ¿Qué más puedo hacer? Consigue un par de muchachos. ¿Quién está disponible? ¿Pagando? ¿Maurice Denning? Tal vez, Olly Weissman. ¿Y Floyd? No, ¿para qué diablos quieres a Floyd? Oye, Ben... Quiero que incluyas a Floyd. El y Nashon, tan buenos amigos. Y además... ¿Me comprendes? No se te va una, ¿verdad? Está en San Luis con Rigetti. Llámale. Quiero que vuelva esta misma noche. Nash llegará a Union Station mañana a las 7 de la mañana. Quiero que vayan a recibirlo. Hola, Andy. ¿Una mano? Gracias. Esta mañana habrá un buen reportaje, ¿eh? ¿Qué les parece ese Nash? Un salvaje, ¿no? Muchachos, pueden citarme sobre esto. La comisión acabará con la pandilla en un mes. ¡Cítenme! Sí, señora. ¡Cítenme! ¡Cítenme! Caminen, caminen, por favor. Circulemos, circulemos. Por favor, nada de preguntas. Señor Purvis. Dije que nada de preguntas. ¿Por qué hay tanta gente, Sam? Parece que nos anunciamos. Señor Purvis, somos reporteros y quisiéramos saber la historia. No, no dispongo de tiempo. Esperen un momento. ¿Quién es usted? Me llamo Purvis. Melvin Purvis. Ah. Me parece que no escuché su nombre. McCorwin. Comisionado Huberté McCorwin. Y en la ciudad de Kansas, tratamos a los periodistas con respeto. Ajá. Trataré de recordarlo la siguiente vez que pase por aquí. Ya que establecimos quién es el responsable de este gentío, tal vez puedas decirme si la fuerza adicional que pedí está disponible. No se preocupe de nada, señor Purvis. En cuanto a procedimientos de vigilancia, la ciudad de Kansas siempre cumple. Creo que encontrará que la situación está bien controlada, ¿eh, muchachos? Claro, naturalmente. ¿Pasa algo, señor Purvis? No lo sé, Sam. No lo sé. No me gusta el ambiente. La hubiéramos traído a las tres de la mañana para que no hubiera tanto espectador. Debemos atravesar la plaza con rapidez, subirlo al auto y sacarlo de aquí. Sí, señor. Vamos. Manos arriba. Oye, Frank. Oye, Frank. ¡No, que eres único! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos aquí! ¡Es una trampa! ¡Mata a una franco! ¡Mata a un! ¡Tenó! ¡Tenó! ¡Mata a un! ¡Suscríbete! Además de nuestro prisionero, Frank Nash, y uno de los pistoleros, Soli Weissman, cinco oficiales fueron asesinados esta mañana en la estación de Union Plaza. Frank Hermanson y W.J. Grooms, del Buró de Detectives de Kansas City, Mike Fannin y Lyle Gage, de la Penitenciaría Federal, y Ed Martin, agente federal. Doce inocentes espectadores también resultaron gravemente heridos durante ese violento tiroteo que se llegó a conocer como la masacre de Kansas City. ¡Es demasiado! ¡Basta de asesinatos! Por lo tanto, caballeros de la prensa, debemos dedicarnos sin temor a la cruzada contra aquellos que pervierten nuestro clima moral con actos de desenfreno y villanía. Señor comisionado, ¿tiene usted alguna idea de quién pudo haber sido el causante de la masacre? ¡Claro que sí, señor! ¡Fue Nillo Bonito Floyd! ¡Así es, Floyd! ¡Allí estábamos frente a él, en esa plaza! Pero no dudo que fue el hombre que organizó el criminal ataque para liberar a su infame compañero criminal, Frank Nash. ¡Floyd no llegó a disparar! ¿Qué dijo, señor Pulvis? Yo también vi a Floyd. Estaba armado, pero jamás disparó sus pistolas. Bueno, en su cobarde huida de esa área, sin duda prefirió no arriesgarse en lucha personal con una fuerza policíaca superior. Pero no hay duda de que es el responsable de la muerte de cinco valientes oficiales. Eso lo pongo en tela de juicio. ¿Exactamente a qué se refiere, Pulvis? Me refiero a que estoy haciendo una investigación y que aún faltan datos. Pero sí poseo uno. Y es que Nillo Bonito Floyd quedó tan sorprendido como nosotros. No tengo más que decir que sí. No tengo más que decir que sí. No tengo más que decir que sí. ¡Claro! ¡Claro que lo acompañé! Permítame, señor. ¿A qué se refería, señor Pulvis? Si Floyd no sabía lo que pasaba, ¿por qué se presentó? No estoy seguro, Sam. Pero presiento que lo que vimos esta mañana no fue un intento de rescatar a Nash. ¿Entonces qué fue? Fue Tampa. Quisiera saber lo que está pensando, Floyd. Bueno, un par de emparedados de jamón y refrescos. ¡Mentira! Ve lo que dice aquí, Adam. Que maté a Frank, yo, su mejor amigo. Tú estabas ahí, lo viste. Fue ese maldito Miller y juro que fue intencional. Es posible que sea así, pero ¿por qué habría de hacerlo? ¿Por qué matar a Frank? Pudo empezar a disparar y Frank se le atravesó. ¿Por qué empezó a disparar? No había necesidad. Con Miller no se sabe. Es un loco, un enfermo. Sí. Un loco. Más bien, zorro. Yo sabía que había algo en... Dirás que no disparó contra nosotros al empezar a huir, ¿eh? Una moneda. ¿Para qué? Hablaré con Pulvis. ¿Qué? Adam, él fue el único que dijo la verdad sobre mí a la prensa. Y además parece que nadie le creyó. Quiero que lo sepa. Eso es todo. Tendrá aproximadamente un 80 de estatura y... Pues entiendo. Todos nos equivocamos, señora. Gracias por llamarnos. Espero que todos la imiten. Gracias, señora. Otra pista falsa. Juro que todas las histéricas entre Lighter, Kansas y Harold, Oklahoma... están viendo a Ben Miller y a niño bonito Floyd... subiendo entre sus hortensias y sus bulbos de gladiola. ¿Jefatura? Sí, señor. Aquí está. El señor Hoover. Ed, ¿qué se ofrece? Sí, lo sé. Todos los hombres del territorio trabajan en ello. Eh, eh, te diré. Si tratamos de proteger la vida de los inocentes en contra de unos pistoleros dementes... que disparan contra lo que sea al tratar de atraparlos... se necesita tiempo. Además, nos tienes operando con demasiado apego a las reglas. Estos tipos las desecharon hace mucho. Violan la ley, pero cuando los capturan... entonces exigen todos los privilegios de la legalidad. ¿Los atraparemos? Claro que sí. Pero necesitamos tiempo. Habla con... Además, creo que hay personas más arriba que todos estos. Son a las que les he pedido... Un momento. No, no creo que haya necesidad de tu presencia. Ah, sí, claro. Tengo a dos hombres trabajando en eso. Un momento, por favor. Floyd en la otra línea. ¿Puedo llamarte dentro de un rato? El niño bonito Floyd me llama por la otra línea. Me interesa saber lo que quiere decirme. Claro, te mantendré informado. Gracias. Que rastreen la llamada, Sam. Dan, que rastreen esa llamada. Floyd, habla Purvis. Purvis. Quise agradecerle que dijera la verdad a los reporteros. No tuve nada que ver con la matanza de ayer... y mucho menos con la muerte de Frank. Eso lo sé. Y quiero aprovechar. Le debo otra cosa. ¿Qué cosa? Dilma me dijo cómo la ayudó en la granja. Está bien. No había necesidad de arrestarla. No estará más orgullosa de sus actos que nosotros. Bueno, ya... debo irme. Sabe que fue una trampa, ¿verdad? Floyd, ¿me escuchó? Lo escuché. ¿Y qué piensa? No lo sé. Si fue trampa... ¿Para qué me querían a mí? Todos saben que Frank fue mi amigo. Por eso lo llevaron. Con usted no parecería trampa. ¿Por qué querrían matar a Frank? A mi modo de ver, él sabía cosas que los demás no querían que revelara. Medítelo. No había necesidad de disparar. Yo había ordenado que detuvieran el fuego. Miller comenzó a disparar... Con la primera ráfaga acabó con Nash. Y al irse a ustedes, también parecía que quería acabarlos. Ya tengo que irme, Pulvis. Floyd, ¿dónde encuentra a Bernard Miller? No lo sé. Cuando aparezca... estará muerto. No lo haga. Si mata a Miller antes de que podamos hablar con él... Tal vez nunca sepamos quién está detrás de él. Y solo... Coley. Bien, Dan. Gracias. Lo siento, señor Pulvis. No pudieron rastrearla. Lo que no entiendo, señor Pulvis. Si creía que era un golpe, ¿por qué no se lo dijo a la prensa? No creo necesario que la gente que busco se entere de lo que es él. Entonces, ¿qué cree que esté ocurriendo? Ya no me cero. Gracias. Cuando detuvimos a Frank Nash en Hot Springs... tenía más de 130 mil dólares en dinero limpio. Sabemos que el monto acumulado tomado de los bancos que chobaron... sumaba más de 500 mil dólares. Casi todo en billetes marcados. No había forma de que Nash consiguiera tanto dinero limpio... sin tener socios poderosos. ¿Se refiere a Bernard Miller? No. El hombre que quiero es... el que manda a Bernard Miller. Y a menos que me equivoque... está aquí, en Kansas City. Por supuesto, si eso es verdad, señor Pulvis. Mi oficina le dará toda la ayuda posible. Oh, es Tom Pendergast. Esperará que lo salude. Disculpe. Hey, Tom. Tienes un minuto. El vuelo mayor de Kansas City. Así es. En estas partes él tiene el poder. Esperemos que nos haga el honor. Señor Pulvis, le presento. No, 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 no. Necesita presentarlo. Conozco al señor Pulvis por su reputación. Permítame decir lo mismo, señor. Mi asociado, Sam Culley. Señor. Mucho gusto. Entiendo que es hombre que aprecia un buen tabaco, señor Pulvis. ¿Gusta probar uno de estos? Es cubano. Buena hoja. Encantado. ¿Qué le parece nuestra ciudad, señor Pulvis? Muy bella, señor. Muy bella. Bien, bien. Entonces puedo hacerle una sugerencia. Sí, diré usted. La siguiente vez que transporte a sus criminales nos daría un favor si no los pasara por Kansas City. Nos gusta mantener tranquila la ciudad. ¿Verdad, Hugh? Claro, Tom. Así es. Y no está tranquila cuando a pleno día doce votantes son despedazados. Sin mencionar a cinco valientes oficiales de la ley. Pero, Tom, yo... Fue un placer conocerlos, señor Pulvis. La próxima vez que venga, hágame el honor de cenar conmigo. Gracias, señor. No lo olvidaré. Bien, caballeros. Ah, una cosa más, Tom. Yo... Oh, mi querido doctor, ¿cómo está usted? Parece que nuestros amigos dan problemas, ¿no? ¿Sabe? Es un hombre muy ocupado, señor Pulvis. Muy ocupado. Sí, lo noté. Debo admitir que Tom Pendergast... es un buen conocedor de tabaco. Calma, Hubert. ¿Dóces su comida? ¿Cómo diablos preparas una cosa así sin consultar conmigo? ¿Qué querías que hiciera? ¿Dejar que se llevara a Naná? Pero en pleno día en Union Station, Johnny, has perdido el seso. Por poco me matan. No podía saber que estarías dándote importancia con la prensa. Ese es tu problema, Hubert. Te agrada salir en los periódicos demasiado. Deja de hablarme de ese modo. Y respétame más. Ah. ¿Quieres que te respete, verdad? Así es. Ajá. Eres un pobre estúpido y un cubo repleto de basura. ¡Mira cómo te respeto! ¡Paca tu toro, Johnny! Te voy a dar un buen consejo, Hubert. No debes confiar en tu propia publicidad. ¿Cuál es tu problema? Saber dónde está Bernard Miller. Esperando que todo se calme. No se calmará, Johnny. Se pondrá aún más caliente. ¿Qué pasó? Purby se enteró del golpe. Sí, y si encuentra a Miller tendremos problemas. ¿Quién conoce las maldades que se albergan en el corazón del hombre? La sombra las conoce. La sombra busca el paradero del famoso abogado, quien en realidad es Ray Clint, rico heredero y de nuestro protagonista. En años anteriores, en el oriente, Clint adquirió un extraño y misterioso secreto. El poder hipnótico para ensombrecer la mente humana, dejándola incapacitada para el pensamiento. A Clint lo acompaña su encantadora amiga, Margot Davis, quien es la única... Por favor, Vern, ese es mi programa favorito. ¿Cuántas veces he de decirte que no lo soporto? Te llenas la cabeza de basura día y noche. ¿Y qué más tengo? Vivir contigo no ha sido precisamente divertido. John Craig. ¿Quién es? Ven conmigo, Craig. ¿Quién crees que eres? ¿La sombra de muertes culpables? Sígueme hasta el desbarro. Hasta el desbarro. No, no. Ven conmigo. Te odio. No serás capaz de hacerlo. Detesto lo que eres. No te cerraré si es necesario. No sabes que... ¡Verd! No lo toques. No tienes derecho a tratarme así. No lo tienes. Lárgate. Vete mientras fueras. Anda, toma tu abrigo si tienes prisa. Lárgate. Y no vuelvas. De eso no te preocupes. Lo único que lamento es no haberme ido mucho antes. Vete. ¿Quieres? Voy a ir aquí. Lárgate. veryable. Viene. Ya era tiempo. ¿Qué pasó aquí, Perl? Nada. ¿Y Betty? ¿No está? Sí, se nota. Bien. ¿Tienes mi dinero? Ben. Ben, Ben, Ben. Sí. ¿Quieres un whisky, Johnny? Sí, me parece bien. 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 Hola, Betty. Esto de Lacia es hechura de Bern Miller, ¿verdad? Seguramente que sí, señor Pulvis Creo que esto le aclara todo, ¿eh, señor Pulvis? No ¿Por qué piensa así, señor comisionado? Pues este Lacia trabajaba en grande en esta parte Whisky, juego, prostitución Es obvio que Miller trabajaba para él En otras palabras, lo que usted insinúa es que en su opinión Esto se reduce a un problema entre ladrones, ¿no? Ajá, eso pienso yo A Miller ruidieron antes de escapar, comisionado Por lo visto, perdió mucha sangre ¿Qué encontró usted por ahí? Parece que Miller tenía una mujer ¿Ninguna identificación? Un momento, señor Pulvis Este asunto ya es local No hay necesidad de que se ocupe de ello Gracias, Hubert Pero permítame satisfacer mi curiosidad ¿Qué libro es ese? El misterio del búngalo, señor ¿El misterio del búngalo? Ten cuidado, Linda El dolor me está matando Jack No, no, no El límite de estados está adelante No se detuvieron Fern, ¿para qué hiciste eso? Deben detenerse en el límite de estado Según la ley, ¿no? Sí, Steve Cerramos la oficina para volver a Oklahoma Sí, muy bien Sí, ya entendí Le tengo información, señor Pulvis Los datos sobre Betty Morland Y un informe de la policía Primero Betty Morland cantaba en un club de Miller Bajo el nombre de Sally Strand Viene de Tulsa Y ahí vive su mamá Que tiene una casa de huéspedes En la calle Quinta Y la policía de Kansas Informa que hace dos horas Un Ford Sedan Con un hombre y una mujer Que corresponden a la descripción de Miller Y la chica Entraron a Oklahoma Tuvieron un encuentro con dos motociclistas de Kansas E hirieron gravemente a uno Creo que de algo serviría, Sam Investigar esa casa de huéspedes en Tulsa ¿Algo más? Sí, señor Lo oí Una coincidencia Parece que Adam Rigetti y Betty Morland Andaba juntos hace unos cuatro años Allá en Tulsa Una mala noticia Tendremos que suponer que Floyd y Rigetti Leen los mismos periódicos que nosotros Al ver que Miller está herido Y que huye con la chica Morland Así llegarán a nuestras mismas conclusiones Pide un avión, Sam A ver si llegamos a Tulsa Antes que Rigetti y Floyd Ya lo hice, señor Purvis Espera en el aeropuerto Bien Cháete eso ¡Gracias! ¡Gracias! Espero que me perdones, Linda Sí, por supuesto ¿Obligaciones del anfitrión? Por supuesto ¿Te ocurre algo? En realidad, sí Se trata de Lord Brandon Me presta demasiada atención Y desea que nos vayamos ¿Tan pronto? Sí ¿Y no podrías quedarte sola? En estas circunstancias Resultaría mochornoso Oigan, ¿qué es esto? Casi, señora Morland Buscamos a Miller ¿Está aquí, señora Morland? ¿Qué pasa, mamá? Oigan, ¿qué están pensando? ¿Dónde está? No está aquí, Adam De veras, no está Vamos, Betty Traicionó a Frank Intentó matarnos ¿Dónde diablos está? ¡Bern! ¡Betty! ¡Bern! ¿Dónde va? ¿Se quieren matar? ¡Bern! ¡Cuidado, Bern! ¡Bern! ¡Bern! ¡Bern, Bern, Dio, Betty! ¡Bern! ¡Betty! ¡No! ¡Betty! ¡No, Dios mío! No te pasará nada, Betty Salarás ¡Al asesino! ¡Al asesino! ¡Ven acá, Floyd! ¡Tú sigues! ¡De ayer! ¡Tú sigues, Floyd! ¡Mátalos, Floyd! ¡Vamos, Floyd! Yo te vengaré Mátalo Te lo juro ¿Qué te pasa? ¡Ven acá! ¡Vamos! ¿Qué te pareció, estúpido campesino? ¡Ven acá, estúpido! ¡Asoma la cabeza y te la boraré en pedazos! ¡Ven acá, estúpido aldeano! ¡¿Quieres matar?! ¡Aquí estoy! ¡Floy! ¡Aquí estoy! ¡Suéltala, Miller! ¡Hazlo o te vuelo la cabeza en mil pedazos! Estás en un error, amigo. Yo no preparé la trampa, sino Lacia y McElwink. Maté a Lacia por ti y mataré a McElwink. Tú y yo formaríamos buen equipo. ¿Qué dices, eh? Bueno, hazlo. ¡Hazlo! ¡Hazlo, Miller! ¡Hazlo! ¡Ni un paso más, Floyd! ¡Está arrestado! ¿Y tú, qué haces ahí? ¡Ponte de pie! ¡Vámonos! ¡Buenos! Vayan arriba, los necesitan. ¿Se detuvo a Floyd? No. Escapó. ¿Quiere decirme que dejó que el niño bonito Floyd escaparan? Realmente no te veo tu remedio. Amigo, ¿a dónde lleva ese auto? Capitán Jackson, niño bonito Floyd, yo en su auto. ¿Era el mío? ¿Qué? ¿Mibio y grande? Sí. Pues no te quedes ahí como estúpido. ¡Persíguelo! ¿Chuck? Creo que escapó. Ajá. Junio 20 de 1933, 2.45 PM, edificio federal de Kansas City, Missouri. Actuando basados en la información obtenida de Miller, estábamos preparados para tomar acción en contra del comisionado de policía, Hubert Tucker McElwin. Buenas tardes. Un momento, caballeros. ¿A dónde se dirigen? El señor McElwin está en conferencia. Le juro a usted que no le molestará. ¿Quiénes son ustedes, caballeros? Agentes federales, señorita. Me llamo Purvis, Melvin Purvis. Le aseguro que el comisionado me ha estado esperando. Caballeros, no pueden entrar ahí. No oí que lo anunciaran, Purvis. Sí, es verdad. ¿No ve que estamos tratando asuntos muy importantes de la ciudad? Sí, me doy cuenta. Pero también nuestro asunto es muy importante. Asunto federal. ¿Y está seguro de que me concierne a mí? De acuerdo a su amigo, Bern Miller, bastante. Y ahora, Hubert, tome su abrigo y acompáñenos. No había duda en el caso del estado contra McElwin. Sin embargo, me quedé con un sentimiento de abatimiento. Algo que no lograba identificar y ni siquiera señalar. Una llamada, señor Purvis. ¿De quién? Es el... Niño bonito Floyd. Hola, Floyd. Leí lo de su escape. La rastrearé. Qué formidable. Sí, es un buen niño. Floyd me gustaría que se entregara para que no me obligue a convertir en huérfano a ese muchacho. Sí, claro, entiendo. Bueno, ahora tengo que cortar. Salude a su esposa cuando la vea. Sí, adiós. Lo siento, señor. No pudimos rastrearla. Qué lástima, Sam. ¿Qué quería decirle, señor Purvis? Te repetiré lo que me dijo. ¿Te acuerdas del camión de bomberos que le envía el niño? Sí, señor. Bien. Me dijo que el chico lo había rechazado al principio cuando supo de quién venía. Ahora juega todo el día con él. Y por la noche lo pone cerca de su cama para que lo acompañe. ¿No te agrada, Sam? Sí, señor. ¿Y qué haces ahí, inmóvil? Él sigue allá, ¿no? Al lado de Dillinger, Babyface Nelson y muchísimos más. Tenemos trabajo por delante. Entonces, ¿qué esperas? Un camión de bomberos. 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 Un camión de bomberos.